Bienvenidos a Dilutech Gameplay En esta ocasión traemos la venganza en contra de los tiburones Vamos a ver si lo podemos matar este de una manera mucho más rápida Y les explicaremos como hacerlo Como pueden ver En uno de los tutoriales pasados que intentamos matar un tiburón Se fue al fondo del mar Vamos a alcanzarlo, vamos a alcanzarlo No, no te vayas, no te vayas Se nos fue y ya no lo alcanzamos Entonces perdimos la carne de tiburón Pero este no se nos va a ir Así tengamos que seguirlo al fondo del mar Vamos a matarlo Vente, vente, vente Ya casi muere, ya casi muere, ya casi muere Ah, una mantarraya Ah, me mordió, me mordió ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Ah, son dos Pero no sé por qué presiento que este es el que estábamos matando Ah, me trae Suéltame, suéltame, suéltame Ah, me traen en chinga Son dos No, bien Ya lo agarramos Perfecto Ahora sí Hay que agarrarlo, hay que agarrarlo antes de que se nos acabe el oxígeno Y vámonos, 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 vámonos Aquí viene el otro tiburón ¿Dónde está la playa? ¿Dónde está la playa? Vámonos, vámonos No puede ser, no puede ser, son dos Nada, maldita sea, nada, 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 nada Corre, corre, corre Oye, está el otro como que era su hembra y no quiere que la, no la llevemos Pero ya está muera Esta es la venganza Después de que en nuestro primer tutorial intentamos mostrarles cómo matar un tiburón Sí lo matamos Pero se fue al fondo del mar y no pudimos obtener su carne, ¿verdad? Entonces como pueden ver ya tenemos un tiburón aquí con nosotros Tenemos ahí a su vato A su padre, a su hermana, no sabemos Es un tiburón tigre, es bastante, bastante grande Entonces ahora lo que vamos a hacer Con nuestro machete lo vamos a rebanar Dos, tres, cuatro Bien, perfecto De cuatro machetazos y nos da la carne de tiburón Perfecto Ahora lo que vamos a hacer Vamos a dejar nuestra carne por aquí cerca Para posteriormente cocinarla Aquí tenemos otro tiburón Vamos por él, vamos por él De una vez Sí Ya que está aquí Antes de que muramos desangrados A ver si lo alcanzamos a casar No, ya se fue Ese tiburón ya se fue Nos tuvo miedo Bueno amigos Como pueden ver esta misión fue un éxito No como la del otro Ah, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Se buggeó esta cosa Bueno Como recordarán Y les comentaba al principio del video En nuestros primeros tutoriales No sabíamos exactamente Cómo matar a un tiburón De una manera eficaz Estábamos arriba de la balsa Duramos diez minutos para matarlo Y se nos fue al fondo del mar Nos troleo el cabrón Pero en esta ocasión Pues ya lo pudimos matar lo suficientemente rápido En una zona no tan profunda Para poder recuperar la carne Si sufrimos algunas heridas De consideración Pero pues estamos todavía con vida Espero el video les haya gustado Si así lo fue Regálenos un like Y suscríbete Que tengas un excelente día Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.